En los 104.7 de la frecuencia modulada, les acompaña Fernando Llamosas, vamos a conversar con el ingeniero Luis Vera Barandearán, ingeniero civil, presidente de la Comisión de Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Bueno, el jueves el Congreso de la República aprobó la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Ingeniero Vera, ¿cómo está? Muy buenos días. Ingeniero Vera. Bueno, decíamos que en el Congreso de la República se aprobó justamente la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Hemos tenido la oportunidad de conversar con especialistas, hemos tenido a la ingeniera Eto conversando ampliamente sobre, a propósito de lo que es un problema constante, el transporte. Está dentro de la agenda de debate de los candidatos a las alcaldías, tanto de Lima como de Lima o de distrital y provincial. Ingeniero Vera Barandearán, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, hijo. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bueno, se aprobó la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. ¿Cuál es su, digamos, su interpretación acerca de esta esperada creación? Mira, después de más de tres años del Congreso y después de meses de aprobación en el comité correspondiente del Congreso, lo que se ha logrado es la primera votación. Conociendo como conocemos a nuestros congresistas, no sabemos cuándo vendrá la segunda votación. Después de eso tendremos 60 días, si es que cumple los 60 días para reglamentarlo. Y luego tenemos 90 días para implementarlo. Estabas hablando de mitad de año al próximo año. Esto es una vergüenza cómo funcionan estas entidades. Mira, la Comisión de Transportes, que ha crecido todavía, y hace tres años que estoy a cargo de esto, tiene tres representantes nuestros nombrados en la Comisión de Transportes del Congreso de la República hace dos años. Claro. Hemos recibido dos citaciones en los dos años. y no a nivel de Comisión de Transportes del Congreso, sino del secretario. Y cuando logramos entrar a una reunión, ni siquiera pudimos hablar. Los congresistas son conocedores de todo lo que pasa. No tienen la menor idea de qué están hablando, pero no dejan hablar a los especialistas. De manera que en la primera creación, en los primeros bosquejos de la creación de la Autoridad Única de Transportes, que ha cambiado el nombre varias veces, ahora se llama el transporte, pero no me lo interesa. ¿Quiénes eran los miembros propuestos por la directiva? Todos especialistas, pero ningún ingeniero especialista de transporte. Hemos reclamado, hemos puesto avisos en los periódicos, hemos tratado de hacerles entender que es un aspecto técnico, muy político. Sin duda. Es técnico. Ahora, sí, sí. Ahora, ingeniero, teniendo en cuenta las expectativas que se crea en torno a esta creación tan esperada, porque teníamos pues autoridades, tanto de la Municipalidad Provincial de Lima, el Callao, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta Huarochirí tenía todas sus propias normas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las expectativas a partir de esta creación, ingeniero Vera? Mira, Edmund Trujillo, el Ministro de Transportes, al que no tengo gusto conocer, propone e insiste que el MTC debe a su día liderar la autoridad. El MTC tiene mucho trabajo en carreteras, en zonas rurales, no tiene ninguna injerencia real en las zonas urbanas. Pero, y insiste que la presidencia, no importa que le diga la presidencia cualquiera, pero debe ser completamente autónoma, no dependiendo del Ministerio. Es un hombre de buenas intenciones, es lo que tengo entendido, pero el Ministerio de Transportes no ha demostrado ser éticamente el mejor organismo que puede manejar una situación tan conflictiva como es el tránsito. El tránsito, como lo dice un articulista en el periódico hoy día, es una mafia, una mafia completa, una corrupción sin nombre. Y una ciudad de 10 millones de habitantes como es Lima, un millón corresponde al Callao y el Callao se toma la misma atribución que es Lima. O sea, de la décima parte, una ciudad de 10 millones con 43 distritos, donde cada distrito, incluso hasta los más pequeños, se consideran absolutamente dueños de su sector. Ni siquiera cumplen con las normas vigentes de señalización y de seguridad. Ingeniero Vera, ahora, claro, reiteramos, ¿no? Estamos en un momento previo a el cambio de autoridades, el 7 de octubre, elecciones para alcaldes y gobernadores, ¿no? Y tiene uno de los puntos de agenda, es justamente el transporte. No sabemos si es la provincia o el distrito que tiene que ver o normar todo el aspecto del transporte. Y creo que oportuno o no sabemos cómo echar mano a esta autoridad única de transporte para Lima, en el caso de Lima, provincia, ¿no? Claro, es una decisión que debe tomarse, pero nosotros no estamos de acuerdo con la autoridad nacional, porque la autoridad única, si es única, debe ser esa. ¿Cómo desarmas tú todas las autoridades medibles que cada municipalidad tiene? No tienen la menor idea, por ejemplo, de semaforización y de cambio de los tiempos de su criterio. Inclusive, hay distritos que contratan especialistas, arquitectos extranjeros y cambian las normas de pasos peatonales. Lo ponen muy bonito. No siguen las normas, o sea, quieren hacer y hacen lo que quieren. Las vías arteriales corresponden a la municipalidad metropolitana de Lima, las locales a cada distrito. Sin embargo, cada distrito quiere y tiene mucha fuerza. Para poner normas en las vías arteriales. Hay obras que no se pueden realizar porque el distrito local se opone. Es una vergüenza lo que está pasando realmente. Nosotros hemos intentado, te digo, muchísimas cuestiones de transporte, donde todos somos ingenieros, no civiles solamente. También tenemos geotecnistas, tenemos gente de saneamiento. O sea, transporte no es solamente un arquitecto. El arquitecto ya pasó a la historia en cuanto a diseños urbanos. Es el ingeniero el que tiene que hacerlo. Bien. Ingeniero Vera, queremos abordar mucho más este tema. Ojalá que lo tengamos aquí en cabina para conversar sobre esta autoridad, la creación de esta autoridad única del transporte. ¿Cuáles van a ser, digamos, o a qué se va a enfrentar una vez que se comience a implementar, definitivamente? Le agradecemos esta ocasión, esta comunicación telefónica. Ingeniero Vera Varendarán. Tengo la impresión de que nos oponemos a que haya pasado esto. O sea, es positivo que se haya creado la autoridad, pero que sea realmente autónoma. Autónoma. Que sea tan autónoma, sin autoridad, como la autoridad autónoma de la Costa Verde, que ahora ya, por lo menos, le llaman autoridad de la Costa Verde. Nunca fue autónoma. Esta tiene que ser independiente de todos los municipios. Oye, Fernando, te agradezco mucho por la llamada. Muchas gracias, muchas gracias, Ingeniero Luis Vera Varendarán.